Buenos días, ¿qué tal? Vamos a empezar la formación de hoy. Más que nada, pretende explicar de dónde sale toda la información que aparece en el portal. Fundamentalmente eso, no tanto por menorizar igual determinadas cosas que cada uno igual está preocupado con ellas. Pero bueno, yo tengo un discurso, después puede haber algunas preguntas que puedan igual incitar a dar información adicional, pero en principio creo que lo más relevante lo voy a tocar, ¿de acuerdo? Por lo menos para que se entienda cómo está construido el portal. Bien, este sería el esquema. En principio vamos a dar un poco de historia, cómo hemos llegado hasta aquí, qué es lo que teníamos antes. Después, cómo funciona. Una serie de cuestiones relevantes que parece que no tienen relación con el portal, pero que son importantes y que hacen entender las dimensiones de él y por qué hay determinadas cuestiones que en el portal igual no salen tan bien, como aparentemente sería de desear. Bien, después veremos las fuentes principales, de dónde se alimenta, de dónde están los datos y es una de las cuestiones fundamentales. Y después iremos viendo en los siguientes apartados más breves los perfiles de investigadores, los de las publicaciones y distintas agrupaciones que se hacen con los investigadores, aunque seguramente todos si tienen un perfil en el portal ya sabrán más o menos lo que se ve. En este sentido, con los datos, veremos al final los de la universidad en su globalidad, ¿de acuerdo? Y luego hay un pequeño apartado al final mencionando la beta constante. Una de las cuestiones que hay que considerar en este portal es que va creciendo paulatinamente, cada vez se incorporan cosas nuevas. Y también hay algunas cosas que no se reflejan muy bien. ¿Por qué? Porque se están buscando las dinámicas adecuadas para que proporcione información relevante y al mismo tiempo permite hacer otra serie de cosas. Y bueno, eso no siempre es fácil. Quizás en algunos sitios debería poner esto, falta por desarrollar en una medida grande, por decirlo así, ¿no? Bueno, ya lo indicaré en alguno de los casos. Bien, como decía, empezamos con un poco de historia. Me voy a ir hacia noviembre de 2015, cuando el vicerrectorado se planteó en la creación de un portal, ¿de acuerdo? Y quería que se pareciera a uno que tenían en Granada, que por cierto ha desaparecido, ¿vale? En ese portal, antiguo portal, tomaban como fuente los datos de Google Scholar Citation. ¿Vale? En febrero de 2017 se presentó el portal bibliométrico, que tomaba como fuentes el Google Scholar Citation, recién mencionado, a imagen de Granada, pero además se añadían los identificadores de Scopus, porque la biblioteca, haciendo pruebas con distintas bases de datos como Saibal, y bueno, en este caso Saibal era la que importaba, pues teníamos más o menos identificados a casi todos los investigadores de la Complutense, en buena medida. Teníamos identificados en el sentido que teníamos el identificador que tiene cada uno en Scopus, ¿de acuerdo? Bien, destaco una cuestión. En este portal todo era automático, no se incluía absolutamente nada manual, ningún documento, ninguna referencia, nada. Y con respecto a los proyectos, solo salían los de los IP de los últimos cinco años. Como referencia, para hacernos una idea de la situación que podíamos tener antes y la que tenemos ahora, en aquel momento teníamos 3.600 IDs de Scopus y 1.200 de Google Scholar Citation. ¿Vale? Bien, en el 27 de octubre de 2021 fue cuando se puso en marcha este portal del que vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Siempre dejo... Bueno, he actualizado algunas cosas, luego me he dado cuenta que de igual debería haber actualizado alguna más, pero una de las que normalmente actualizo es la parte esta de la derecha, en la que están los datos, creo que de la semana pasada. Ya no me acuerdo exactamente cuándo di los anteriores retoques, hoy he añadido alguna cosa más, pero esto no ha sido. Y entonces podemos ver cómo en 2021 teníamos 6.587 investigadores y ahora 10.109. Bueno, los números hablan por sí mismos, ¿de acuerdo? Y en este portal las fuentes principales eran Scopus y Dialnet y en menor medida se fue incorporando a la web PostScience. Bien, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Cómo llegamos a obtener los datos? Pues tenemos dos partes fundamentales. Una son los investigadores y otra son los documentos, su producción, ¿de acuerdo? Los investigadores tienen que provenir de los servicios que tiene la Universidad Complutense y los que están registrados, ¿vale? El portal está diseñado para hacer cargas automáticas de los sistemas que tengan las universidades. En nuestro caso tenemos Universitas 21, se llama Ochoa, ¿vale? Pero como hay una serie de problemas con esa carga automática, se soluciona enviando ficheros. Ficheros que se pueden ver aquí más o menos como son CSVs, que es como se trabaja, ¿de acuerdo? Aunque ahora hay un punto intermedio. Hay distintos problemas para realmente cargarlo de forma automática, pero no vamos a entrar ahora en ellos, ¿de acuerdo? Si hubiera, si alguien estuviera muy interesado, se le podría llegar a explicar más. Bien, y para los documentos lo que se hace es, partimos fundamentalmente de Dialnet y de Scopus y en menor medida de WOS, aunque cada vez está tomando una posición más fuerte, por decirlo así. Luego explicaremos por qué. Esto no responde a que lo hacemos porque nos da la gana, porque es la única manera de hacerlo. No, hay diferentes motivos, ¿no? Unos mucho más relevantes que otros seguramente, pero tiene su razón de ser. Bien, sobre la carga de los documentos. La carga es automática. Se realiza desde estas bases de datos de manera automática y es periódica. Pues claro, evidentemente el mismo documento podría llegar a estar en las bases de datos. De Dialnet en WOS igual es menos común, pero de Scopus y WOS, como veremos, se solapan en gran medida. Entonces hay que evitar duplicados, porque cuando aparece la misma publicación varias veces en el perfil de un investigador, quiere que se la quitemos, lo cual es lógico, por otra parte. Bien, entonces, en ese proceso de carga de los documentos hay varios pasos. Primero hay una identificación, identificación de los documentos asociados normalmente a un identificador de autor. La descarga de esos documentos, después se hace un contraste, porque claro, cada vez que vamos a descargar a un autor, pues le van a salir las publicaciones que ya tenía, ¿no? Entonces hay que mirar cuáles son las que no están ya contempladas en el portal. Y después, indizarlo. Ocurre a veces, muchas veces alguien dice, oye, que no me aparece esto en el portal. En realidad puede ser que el documento ya esté en el portal y está asociado a la persona que lo ha creado, ¿vale? Que es responsable. Pero todavía no se ve porque no se ha indizado. Y cuando se indiza, todas las noches se indiza la base de datos. Lo que ocurre es que en esa indización lo que se hace de manera automática de un día para otro, podríamos decir, a veces pueden ser dos días, son los datos de Dialnet, ¿vale? En el caso de Scopus y también en el de WOS ahora, antes el de WOS era de cada mes, en el de Scopus y WOS se carga cada fin de semana. Entonces se hace un filtrado, luego vamos a ver una imagen que tengo por ahí de datos y necesita varios días para que se llegue a actualizar, para que aparezca realmente, ¿vale? Imaginaos, se carga el viernes un documento, igual no aparece hasta el viernes siguiente, ¿de acuerdo? Bien. Vale, hemos dicho que es automático, pero no es instantáneo. O sea, hay quien piensa y dice, bueno, ya he publicado esto. Bueno, pues si lo has publicado, pues ya se cargará en el momento en que el proceso lo encuentre y lo cargue. ¿Qué ocurriría si nos ponemos a introducir los datos de alguien a medida que lo va creando? Pues que se crearían duplicados y que tendríamos que estar borrando y sería inmanejable porque hay que tener en cuenta cuántos investigadores hemos visto, más de 10.000. 10.000 por una producción X, ¿cuántos registros hay que añadir a lo largo del día? ¿Vale? Entonces, bien, es automatizado, pero no instantáneo, ¿de acuerdo? Lo único que hay instantáneo es que cuando nosotros en Dialnet, que es el punto de referencia, introducimos el identificador de un investigador, aparece automáticamente en el portal. Bien, esto es lo que os decía antes. Fijaos en la parte izquierda están los índices del portal. Nos dice que tenemos casi 500.000 documentos, que hay unos 13.000 expertos, es decir, personas. En realidad hay un algoritmo por ahí que está intentando hacer cálculos, que lo van modificando. Es otra cosa que probablemente tenga que mejorar. Esperemos que lo haga pronto y luego, bueno, pues los grupos que hay, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí nos indica cuándo se ha hecho la indección. Yo ya no me acuerdo exactamente cuándo lo miré, pero lo deduzco por esto. Descargar de Scopus hace dos días y la última descarga fue el día 10 de septiembre. Luego esto lo hice el día 12. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice cuándo han sido las últimas descargas de Scopus. Vemos claramente, bueno, aquí debió ser que hizo dos por la razón que fuera. Normalmente, en este caso hay dos días solo. Bueno, no sé cuál es. Seguramente, ah, porque hubo un error. Aquí está. Hubo un error y lo volvieron a repetir. ¿Vale? Pero si no, 25, 31. Aquí también hubo un error. Parece que más o menos son los siete días. Aquí se ve también en el de WOS. Antes era cada mes, era 9, 16, 23, 30, 6. ¿De acuerdo? Y bueno, nos indica, fijaos, los documentos que ha encontrado y solo importa algunos de los que encuentra, porque los otros seguramente ya están. Bien, vamos a mencionar una serie de cuestiones relevantes. La más importante, y no hay una base de datos única en la que estén los datos de ningún investigador ni de ninguna investigadora. No está la producción científica, no hay ni una sola base de datos que recoja toda la producción científica de nadie en el mundo. No se trata solo que sea en España, no, no, en el mundo no hay. Es cierto que hay determinadas iniciativas que, valiéndose de la inteligencia, no solo de la inteligencia artificial, que está funcionando desde hace muchísimos años, no desde que salió EchaGPT, sino también de otras iniciativas como los DOI, las identificaciones que hay digitales. Y entonces están consiguiendo algo semejante, pero estamos todavía bastante lejos de conseguir. Ejemplos. Pues aquí tenemos algunos. Los tengo subrayados algunos en cierto modo, pero bueno, porque están relacionados con el portal. ¿Vale? Y vamos a mencionarlos ahora, casi a continuación, ya he hecho mención. Por cierto, hay, bueno, no sé si en todos hay en alguno. Dialnet, Scopus y Web of Science que hemos comentado, comentado, el Google Scholar, el Orbit que conoce, como conocéis todos, que es el identificador para los investigadores, que su principal ventaja es que le reconocen sobre todo estas dos fuentes. Ese es el mayor, la mayor importancia que tiene el Orbit. Después tenemos para otra serie de identificadores, por ejemplo, el ROR, que es para instituciones. Hoy mismo Isidro Aguilla ha enviado el ranking de investigadores en el Google Académico y mencionaba que es interesante incluir el ROR, ¿vale? Que es único. No todas las instituciones lo tienen, pero casi todas. También hay una base de datos específica de tesis doctorales españolas, igual que hay una de patentes. Y luego hay, estas son algunas de las iniciativas que mencionaba, que están utilizando, de hecho, la extensión de Dimensions acaba en AI, que es la IA nuestra, pero bueno, en inglés. Y bueno, LENS o OpenALES, que es una de las que está especializada, en cierto modo, en patentes. En patentes y en relación entre patentes y publicaciones. Es interesante. Aparecen los resultados del portal desde hace bastante tiempo. OpenALES ha empezado a aparecer ahora. Bueno, decimos que cada, que tenemos muchas bases de datos diferentes, cada una para una cosa, como quien dice, o que cada una tiene su propio nicho, o su conjunto de documentos, y cada una tiene su identificador. Aquí he puesto, son todos ejemplos reales, ¿eh? Y además ha sacado del portal. Ya no me acuerdo exactamente cuáles son, pero vamos, los saqué de allí. Y bueno, tenemos, este es el de LORCIC. En la web POSAIE no tiene un identificador como tal, bueno, o no tienen uno que sea obligatorio. Entonces, bueno, luego lo explicaré. Explicaré mejor. Estos dos que tengo destacados son los de SCOPUS y el de DIALNET. DIMENSIONS. Llamo la atención el de LENS, y creo que hace lo mismo OpenALENS. Básicamente es, utiliza el ORCIC, ¿vale? Luego, una razón más para tener un ORCIC, que puedan identificar algunas de las bases de datos emergentes. Este es un ejemplo del registro en ROR de la Universidad Complutense, ¿vale? Y que tiene también otros identificadores, no solo ese. Está todo lleno de distintos identificadores porque cada uno tiene un contexto. Y esto es un ejemplo de una patente, ¿vale? Bueno, en este caso, estas de aquí creo que son las españolas, las europeas y la mundial. Vale. Hemos dicho que no hay una única base de datos, pero es que tampoco hay una única identificación para cada persona, para cada investigador o para cada investigadora. No hay una única identificación. Debería haberla, pero no la hay por distintas razones, ¿vale? No digo que, afortunadamente, una gran mayoría no tenga una única, pero en muchos casos hay más de una. Tenemos este caso, este es uno de los paradigmáticos. Es una antigua profesora nuestra, digo antigua porque fallecía hace no demasiado tiempo, que era veterinaria. Entonces, cuando nosotros hacíamos pruebas entonces con Insights o luego incluso con el Saibal, comprobábamos que hay ejemplos. En las siguientes pantallas hay algunas personas que aparecían con distintos perfiles. A veces no importa demasiado en el sentido de que igual uno recoge 400 documentos y otro 3. Pero fijémonos aquí, en este, por ejemplo, tiene 234, en este 50, en este 43. Bueno, ya tiene su importancia. Tiene su importancia aunque solo fuera uno, ¿de acuerdo? Pero, bueno, lo digo para destacarlo. Vamos a ver ahora un ejemplo curioso en ese sentido. Bueno, estos son otros ejemplos. Este está sacado de Scopus, este está sacado de la Web of Science, este también está de Scopus. Lo que decía antes, en este caso, esta mujer, que bueno, ya no parece así, porque lo hemos normalizado. Scopus tiene un sistema para normalizar. También lo tiene la Web of Science. También lo que ocurre es que en la Web of Science solo le van a hacer caso a la investigadora, en concreto al investigador. En este caso investigadora lo digo porque es Elena Arroyo, en el de arriba. Bien, en este, ¿por qué llamo la atención? Fijaos, aquí tiene 31 documentos, aquí 23, 13. Bueno, deberían estar todos juntos. Pues es que con estos 23, que son menos que estos, tienen un índice H más alto. Con lo cual, bueno, incluso con este, que son 13, tiene un índice más alto que con este. Y, por otro lado, aparece con el Hospital Universitario 12 de octubre, aunque sea Complutense, que es otra de las cuestiones relevantes que pasa a veces. Se dispersa la autoría porque ahí tenemos muchos investigadores, sobre todo en ciencias de la salud y demás, que están en otras instituciones, en este caso hospitales. Habrá otros que igual pertenecen a, yo que sé, a institutos del CSIC o cualquier otro tipo de organización, ¿vale? Pues son ejemplos. Esta creo que es, bueno, es médica, química y veterinario, ¿vale? Fijaos todas las variantes del nombre que tienen. Incluso, aunque, como en este caso, utiliza guiones en su nombre, ¿vale? Y, entonces, nos tenemos que preguntar, ¿pero es tan importante la firma? Bueno, aquí tengo el enlace a una presentación en la que se explica de manera más detallada. Es una bibliotecaria de la Universidad de Alcalá. Hizo algo en común entre distintas universidades que conocía bastante sobre la firma. Y es interesante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de normalizar la firma? Pues lo que el objetivo principal es hacerla única, ¿vale? Y al hacerla única se puede identificar sin ningún tipo de problemas la autoría de una publicación, ¿vale? Y al hacer eso, toda su producción queda asociada con esa modificación. Ese es lo fundamental y no debería tener mayor problema. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay apellidos muy comunes. Hay puesto alguno de los más claros. María García, bueno, hay otros muchos. Ya sabemos cuáles son los apellidos y los nombres más comunes en nuestro país, bueno, en nuestro entorno. Pero, además, es que el mundo de la ciencia es anglosajón. Entonces, construye los nombres de maneras diferentes, con un único apellido y con un nombre compuesto. ¿A qué lleva esto? Pues que normalmente, como nosotros tenemos dos apellidos, a que consideren que el último apellido es el apellido principal. A mí ya me ha ocurrido alguna vez que no me he visto en ningún listado y de repente me dice, ah, Mr. Recho. Mi apellido Calderón rehecho. Entonces, yo debía ser rehecho Antonio Calderón. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? He tomado recomendaciones de distintos documentos. Luego he puesto un ejemplo ya viejo, pero que revela que el problema viene desde hace mucho tiempo. ¿Vale? ¿Qué es lo que habría que hacer? Hay que evitar abreviaturas en el nombre de pilas. Siempre desarrollado. Algunos de los elementos, siempre desarrollado, porque además va de notar género en este caso. O sea, Antonia, Antonia, bueno, aunque igual el nombre luego, ahí podemos entrar en mil descripciones, pero la cuestión es que el nombre de pila desarrollado nos da mucha más información. ¿De acuerdo? Cuando se tienen dos nombres, pues bueno, yo siempre que alguien quiere que aparezca todos los componentes de su nombre, creo que lo mejor es el guión. Yo haría esto más que hacer esto, abreviar el segundo. Igual que aquí, si queremos mantener la partícula, yo lo que haría sería incluir guiones. Lo mismo ocurre en los apellidos. No vamos a poner abreviaturas. Hay algunos que lo tienen muy fácil, apellidos poco frecuentes, ¿no? Pero otros que tienen los apellidos siempre unidos por guión. Sobre todo es el primero muy común. Y si van precedidos de partículas, por lo mismo que hemos indicado antes, con guiones. Y aquí igual, ¿vale? Aunque se dan otras alternativas. Este es un ejemplo, es del 2002, lo que significa que este problema se reproduce constantemente. Ahora hay identificadores. Ya hemos dicho que vos seguramente estás buscando un identificador. Creo que casi, casi lo está más o menos consiguiendo, pero siempre se ha guiado por los nombres. Entonces, aquí hay una serie de ejemplos en los que nos habla de las firmas recomendadas. ¿De acuerdo? Y cómo quedarían en la base de datos del entonces? Sí, sí. De hecho, Ruiz Pérez, bueno, yo deduzco que lo ha hecho también con Emilio Delgado López Cazar, porque son dos de los principales bibliómetras españoles. Que su propio apellido ya tiene, el segundo apellido ya tiene guión, pero él añade uno más para poder aparecer así. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurriría en el caso de no hacerlo? Pues que María del Mar Valero Ruiz, que aquí aparecería así, aparece Ruiz MDMV. ¿Vale? Así podría aparecer igual de otra manera. Y Carlos García de la Torre, aparece Torre CGDL o bien de la Torre CG. Depende si es uno de los... Entonces, ¿y qué ocurre cuando uno está firmado de una manera y otra de otro? Porque al fin y al cabo, incluso aunque esté mal, si descubrimos el que esté mal o el que no sea demasiado correcto, si siempre está igual, también da lo mismo. Porque al fin y al cabo, bueno, pues lo podemos utilizar como aglutinador. Bien. Por tanto, resumiendo un poco esto, que igual se puede hacer largo, pero es muy importante porque hay veces, más de una vez, que se dice que no tengo tal documento y es porque hay dos registros distintos de la misma persona en una misma base de datos. ¿Vale? Entonces, y lo importante es siempre utilizar la misma firma. La primera vez que se publica es el mejor momento para determinarla. Y la decisión que se tome hay que seguirla al pie de la letra. Hombre, salvo que sea María García y decíamos poner María García, pues va a tener sus problemas. No va a tener tantos problemas en aquellas bases de datos que dan un identificador numérico. ¿Vale? Pero... Y hay que evitar el uso variable de uno o dos apellidos. Yo soy un ejemplo de hacerlo bien. Yo me llamo Antonio, oficialmente, Antonio Calderón Recho. Todo el mundo me conoce como Andoni. Entonces, hay veces que firmo como... O me ponen, porque ni me lo preguntan. Como soy Andoni, me ponen Andoni. Entonces, el otro día, por ejemplo, descubrí unos penales que tengo tres registros. Uno como Andoni, otro como Antonio Calderón Recho, con el guión, y otro sin el guión. Pero bueno, solo lo comento como curiosidad. Yo tampoco soy un investigador así que precise demasiado, yo qué sé, evaluarme, hacer cuestiones de ese tipo. Pero hay a quien sí le importa mucho todo esto. Bueno, le importa. Quiero decir que le influye, mejor dicho, no que le importa, sino que le influye. Bien. Entonces, esa misma firma lo que va a conseguir es eliminar la ambigüedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar la ambigüedad. Y para ello, lo que tenemos que hacer es utilizar los elementos que consideremos necesarios para no coincidir con otros. Lo que tenemos que hacer es que de la misma manera que somos únicos como personas, pues seamos únicos como investigadores. Lo ideal, ¿qué sería? Pues tener un código, un número, pues como el DNI, que es un poco lo que hacen algunas de las bases de datos, que luego lo veremos después. Y esto mismo sucede con nuestra institución. Deberíamos firmar siempre como pertenecientes a la institución en la que hacemos nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar de las fuentes. ¿De dónde se alimenta el portal? Bueno, pues en primer lugar voy a hablar de Dialnet. ¿Por qué Dialnet? Bueno, en gran medida porque es como el centro, el epicentro. ¿Y por qué lo es? Bueno, pues es porque, entre otras cosas, porque el portal se ha diseñado desde la Fundación Dialnet. Que, bueno, se ha diseñado sobre la Fundación Dialnet. Entonces, sobre todo, los identificadores de los investigadores aparecen asociados al identificador único que tiene Dialnet. Cada vez que se introduce una persona en Dialnet, porque el procedimiento es el siguiente. Llega un documento, ese documento se vuelca. Entonces, al volcar aparecen los nombres de las autorías. Entonces, esas autorías se miran. ¿Está ya o no está? Si está, pues automáticamente se asocian a la persona que esté. Y si no, se crea un código, un identificador específico para cada nueva persona. ¿Vale? Ese identificador es único y es numérico. Y además se hace de manera automática. ¿Qué puede ocurrir? Aunque una persona ya esté y no se le identifique, entonces se genera más de uno. Pero, bueno, hay procedimientos para unirlos. De alguna vez que no me sale la expresión concreta. Bien, como dato, tenemos ahora mismo 13.008 códigos de Dialnet de nuestros investigadores. Bien, por otro lado, Dialnet es una base de datos que se caracteriza por ser muy potente en revistas españolas de humanidades y ciencias sociales. Evidentemente, siempre pasa que ocurre igual. Si yo hablo de WOS o de Scopus, puede ser que algunos de humanidades y algunos de ciencias sociales les dé un poco igual porque casi no tienen reflejo. Por ejemplo, los de derecho no tienen ningún reflejo en WOS y apenas ninguno en Scopus. Sin embargo, ellos están mucho mejor representados en una base de datos de este tipo. Y ahí damos los datos. Tiene casi 12.000 revistas. Bueno, no sé si quizás ahora tenga alguna más. Gran parte de ellas son en castellano y muchas de ellas son revistas españolas. Casi todas las revistas españolas están incluidas en Dialnet. Pero es que no solo eso, sino que desde hace mucho tiempo asocia a cada persona que está incluida en el portal. Si ha defendido una tesis, va a aparecer la tesis que ha defendido. No solo la que ha defendido, sino también las que han dirigido. Porque muchas veces, también no siempre, pero en gran parte de las ocasiones aparece el tribunal completo. Y eso es lo que va a permitirnos incorporar en el portal todos los datos sobre tesis. ¿De acuerdo? Por otro lado, no solo tiene revistas, también tiene monografías y otras tipologías documentales que en algunas de las bases de datos prácticamente no existen. Existen, pero de manera reducida. Hablamos, hablo sobre todo de Scopus y WOS. ¿De acuerdo? Bien, como decía, bueno, aquí vemos un ejemplo de una investigadora nuestra. Tiene un su identificador, Dialnet sería este y estos son los identificadores que tiene registrados. Este es un ejemplo de alguien que tiene muchos identificadores distintos en Scopus. Es una manera también porque nosotros podemos normalizar los identificadores en Scopus, pero es conveniente siempre tener referencia a uno anterior que tuvieran. Porque a veces se queda asociado al documento el identificador antiguo y solo se reconoce así. ¿De acuerdo? Bien. Luego, por otro lado, otra de las cosas que hace es que si está en el portal, añade un enlace al portal directamente. Probablemente a María Varela del Arco no tendrá muchas publicaciones. De hecho, no tiene apenas publicación, lógicamente por la disciplina en la que trabaja. Pero sí vemos que tiene una tesis y al menos dos tesis dirigidas, que me imagino que después estarán muchos tribunales o habrá hasta en tribunales que, bueno, no sabemos. ¿Vale? Bien. Y luego, por otro lado, tiene Dialnet Métricas, que es una herramienta relativamente nueva. Bueno, relativamente nueva. Precisamente estamos a punto de sacar el IDR de 2000, de 2023. Ahora, luego veremos un poquito de esto. Bien. Esto es como una especie de resumen que no he actualizado de la Universidad Complutense. De la Universidad Complutense. Tenemos un registro para cada uno de nosotros y aquí podemos, o sea, para cada universidad, quiero decir. Y aquí se pueden ir viendo distintos datos. ¿Vale? Esto es lo único que es obligatorio al introducir cualquier persona nueva. Hay que incluirlo dentro de nuestros apartados, que no sé de dónde está sacado. No sé si una clasificación ligada a la UNESCO. No sé. El criterio que siguieron. ¿Vale? Y aquí he puesto un ejemplo que tenemos más de 41 tesis. Y estos son datos más o menos de qué tratan las revistas. Hay que tener en cuenta que muchas son multidisciplinares y pueden estar en más de una. Es decir, que si sumamos nos van a salir un número más grande que el gráfico que he planteado antes. Bien. Este es un ejemplo también de la Universidad Complutense dentro de Dialnet Métricas, que básicamente nos habla de todos los ámbitos temáticos. Los hemos llamado así ámbitos temáticos, porque que había de conocimiento creaba distorsiones. Y entonces, bueno, pues hay treinta y tantos. ¿De acuerdo? Hay algunos globales como Derecho, Filologías e Historia. ¿Vale? Pero bueno, se ve un pequeño resumen de cada uno de ellos. Fijaos, pues yo he hablado de Derecho, que casi no tiene citas en las otras. Pues aquí tenía, cuando saqué esto, que igual es de hace dos años, porque hay cosas que casi no cambio, 55.000 citas. ¿Vale? Bien. Bueno, es un ejemplo. Por otro lado, Scopus. Esto está tomado un poco del portal anterior. Como ya teníamos identificados a la mayor parte de los investigadores en Scopus y pagábamos por una API para podernos traer los datos, pues seguimos utilizando Scopus. Aparte de que es uno de los SPAT, una de las bases de datos más rica en artículos de revista. Ya sabemos que está detrás de él, se ha visto eso, pero bueno, ahora todo el mundo de la ciencia está en muy pocas manos. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con los Scopus? ¿Qué ventaja tiene? Pues que también aplica un identificador único, numérico y automático a cada investigador, a cada persona que se incluye la base de datos. Con un sistema, bueno, será un poco diferente que del dialnet, pero la idea es la misma. Viene una persona, se busca a ver si está, si se encuentra alguno que puede ser, quizá es este, se asocian. Si no se encuentra, se le crea un nuevo identificador. Si tenemos varios identificadores para la misma persona, pues los podemos fusionar después. ¿Vale? Bien. Ahora mismo tenemos identificados 8.326 identificadores de Scopus. ¿Vale? Tiene revistas de todas las disciplinas, de algunas más que de otras, y citas e indicadores que van a aparecer en el portal. ¿Vale? Estos son ejemplos del propio Scopus que lo conocéis. Esto me he dado cuenta antes, cuando estaba repasando, que no lo he actualizado. Normalmente esto es una de las cosas que actualizo, que es decir que el año pasado, más o menos por estas fechas, el índice H de la Complutense era 372. ¿Vale? Al menos en el archivo este que agrupa todo lo de la Complutense, que probablemente algo se escape, ¿no? Y bueno, vemos que hay muchos datos diferentes, que bueno, ahora no vamos a entrar exactamente en ello. Y aquí estamos con WebPort, porque todo el mundo lo primero que pregunta, ¿y por qué no tenemos en cuenta la voz? Bueno, pues ya lo he mencionado antes, porque no tiene un identificador obligatorio, ni que se crea automáticamente. Entonces, la manera de identificar a las personas era con los apellidos, con la firma, con la firma que tenían. Y eso me lleva a muchísimos, da muchísimos problemas. Por otro lado, sí que crearon Research ID, pero no era obligatorio. ¿Qué ocurre con algo que no es obligatorio automático? Pues que no, que al final no tiene éxito. De hecho, ahí hemos visto que antes teníamos 8000 y pico identificadores en Scopus y sin embargo tenemos 3132 identificadores de Research ID, ¿vale? ¿Pero qué es lo que ocurre? Porque ahora sí que están, sí que se está consiguiendo traer información de WOSP, porque están utilizando también los ORCID. Entonces, eso ya da un juego mayor. El ORCID, la documentación que está en ORCID no siempre es demasiado fiable, por decirlo así. Pero los registros que están en WOSP que tienen asociados al ORCID sí, ¿vale? Entonces, así es como entre el Research ID y el ORCID, creo que fundamentalmente por el ORCID, consiguen traer la información, ¿vale? Bueno, también es una base de datos multidisciplinar. Bueno, sabemos desde siempre que tiene sesgos, sesgos de sesgos científicos, vamos, de determinadas disciplinas, de idiomas y demás. Pero bueno. Y esto es, aunque ya tienen unos años todos ellos, porque esto es de 2014, esto de 2017, 2018, bueno, me intentaba buscar el solapamiento entre WOSP y Scopus. Esto que, esto, el Ulris, por si, porque no lo sepa, pues era un repertorio de revistas. En ese año, pues tenía 40, supuestamente, todas las revistas que existían en el mundo, todas las que tenían una cierta relevancia, bueno, que hasta cierto punto no es cierto, ¿no? Pero bueno, y la cuestión es que aquí lo que hace es ver lo que tiene Scopus, que no tiene WOSP y demás, ¿vale? Scopus y WOSP sería esto. Esta de aquí sería Scopus y WOSP, lo que tienen en común, ¿vale? Bien, y aquí, básicamente es lo mismo, pero añadiendole Google Scholar. En este caso, comparan criterios de cita en 252 categorías. ¿Por qué 252 categorías? Porque son las que tenía, si no me equivoco, la WOSP o no son las que tiene la WOSP o no son las que tiene Scopus, ¿vale? Y aquí van aumentando a medida que van surgiendo bases de datos relevantes, pues se va haciendo con más, ¿no? En este caso han añadido Microsoft Academic, que en realidad ha desaparecido, pero su gráfico, su grafo, que llaman, ha servido para otra serie de bases de datos que han venido posteriormente, y también Dimension, ¿vale? Esto lo había añadido esta mañana, y bueno, pues ya que estamos hablando de eso, ¿por qué no damos los datos? Esto lo he tomado Isidro Aguillo, que es el que hace los rankings de prepositorios y de instituciones y investigadores en Google Scholar, siempre teniendo Google Scholar como referencia porque es un bibliómetro reconocido en nuestro país, ¿no? Entonces, más o menos nos da una serie de datos. Yo deduzco, bueno, algunos no sé por qué los da así. Yo deduzco que este, por ejemplo, pues me imagino que pone el 117, si tomamos en cuenta el Emerging, las revistas Emerging, que están a punto de, pero que todavía no han entrado, ¿vale? Estas serían las principales, las que se tienen más en cuenta en el mundo científico, y estas son algunas de las que van surgiendo, ¿vale? Dimensions, que cada vez, casi muchos de sus datos casi siempre son muy similares a los de Scopus, o penales, que se ha añadido hace poco en los datos que tenemos en el portal, 246 millones, o les también 236. Son números muchísimo más grandes que podemos ver con respecto a ellos, la que más, claro, Google Scholar, pero claro, Google Scholar, el problema es que tiene la normalización y demás, ¿no? Pero bueno, sobre todo para monografías y demás, nos puede servir de alarma y demás. Y luego algún, pues semántica Scholar, si no recuerdo mal, también o penales, utilizan el grafo que decía yo antes, el de Microsoft, el de Microsoft Academic, ¿vale? Bien, son ejemplos de algunas de las iniciativas que hay ahora. Bien, seguimos con los identificadores que los tenemos en el portal. Si recordáis, en el primero, el Google Académico era una de las patas que tenía el portal miliométrico. Tenemos 3.874 perfiles. Antes teníamos 1.200 y ahora 3.874. Pero ¿qué es lo que le ocurre? Que es un identificador voluntario y además lo gestiona cada persona. Como institución ni siquiera podríamos entrar ahí, ni para nada. Y bueno, no tiene una base de datos de documentos detrás de sí, la depuración pues casi no existe y hay muchísimos perfiles erróneos. Y indico que a veces a propósito, pues porque a la gente, siempre que tenga números grandes, no le importa que no sean falsos. No sé por qué. No digo a toda la gente, digo a algunos, ¿vale? Por eso hay algunos, bueno, en ese caso muchos perfiles erróneos, pero no son computenses. Hay muchos perfiles erróneos de muchos sitios. Vale. Entonces, ¿por qué lo incluimos? Bueno, porque completa el punto de vista. Pero no podemos tirar de él como fuente para cargar la información, ¿vale? Además, ahí sí que los duplicados serían enormes, el trabajo de duplicados. Y por otra parte, el Google Académico además, a veces cambia los criterios y entonces de repente cambian los datos. Alguien que dice, no, yo tenía tantas citas y ya tiene menos. Bueno, es porque la forma de calcularlo ha cambiado, porque de repente ha quitado duplicados. Yo he llegado a ver de algún documento, ¿cómo puedo tener tantas citas de eso? Y resulta que es el mismo documento que una vez está en inglés, otra vez no, y bueno, se las va sumando. Igual está hasta triplicado. Bien. El ORCID, que como hemos mencionado, cada vez tiene más relevancia y demás, también ocurre lo mismo. Es un identificador voluntario y gestionado en gran medida por cada persona. Tampoco tiene una base de datos documental por detrás, es decir, no podríamos extraer, traeríamos los metadatos y demás, pero no tiene una sistematicidad que permitiría considerarlo como relevante para traerlo como fuente, ¿de acuerdo? De hecho, algunas veces que se ha discutido, se plantea que casi a ORCID le vendría mejor el portal. Es decir, una vez que en el portal ya tenemos depurada, curado, que llaman ahora, los datos de alguien se podrían cargar en ORCID. Y sobre todo, desde el punto de vista relevante, si ORCID fue un identificador más que se sacó. Lo que puso es que se sacó como había otras iniciativas. Lo que pasa es que tuvo la fortuna, bueno, también se necesitaba, que tanto Scopus como WOS lo acogieron, ¿no? Entonces estamos viendo ahora que penales también y ahora no me acuerdo cuál era la otra que lo tomaba como, no sé, inglés, bueno, y que lo tomaba como referencia, ¿vale? Y tenemos 6.147. Bien, estas, como las que voy a mostrar ahora, están todavía como en desarrollo. Tenemos que ver cómo evoluciona, ¿no? Pero lo que he hecho ha sido sacar los datos en dimensios que hay de la UCM. Más o menos vemos nombres como Nazareth Martí, María Valle, Santiago Abouz, Emilio Abouz, Emilio Abouz, a Patricia Muñez, bueno. Y lo que hacen es, en realidad no sé cómo lo hacen. Lo que ocurre es que es una base transmultidisciplinar y consigue extraer gran parte de la producción científica de cada cual, ¿de acuerdo? Yo normalmente siempre en estas nuevas me busco a mí, que soy un Indundi, y entonces cuando salgo digo, hombre, pues no funciona mal. Y, bueno, he traído también aquí hay algunos enlaces, porque luego tendréis la presentación en las que podréis ver más información, ¿de acuerdo? Esta diapositiva también la añadí el otro día porque me fui dando cuenta que cada vez tenía más relevancia y aparte que lo han incluido en los datos, ¿no? Entonces, claro, digo, ¿cómo puede tener 4.059 perfiles si no los hemos sacado? Es que, a mí me llamó la atención una cosa. Cuando incluíamos determinados identificadores en Dialnet, en un autor, aparecía de repente este identificador. Y, claro, era cuando incluíamos el ORCIN. Automáticamente salía el O Penales. ¿Y qué ha ocurrido con los Penales? O Penales aparece en el portal, en los indicadores ya aparece, y a mí me llamó la atención una cuestión. Cada vez que a una persona se le incluía un identificador, algún identificador en Dialnet, automáticamente en el portal aparecía también el de O Penales. Y digo, pues si yo no lo he puesto. Y entonces, claro, luego he descubierto que ocurría cuando incluimos el ORCIN. Incluimos el ORCIN de alguien y automáticamente nos sale el de O Penales. Igual que nos sale, no sé si es el Impact Story o alguno de estos. Es que como cada vez hay, las compañías van haciéndose con más elementos, pues bueno, van agrupando distintas fuentes de datos, por decirlo así. Entonces, O Penales, del que tenemos unos 4.000 perfiles, pues tiene distintas fuentes. Casi todas son básicamente, vamos, que las puede utilizar, son como abiertas, por decirlo así, como os comentaba antes, el gráfico, el grafo de Microsoft Academic. Y luego también, pues cross-red, que eso lo usan todas, con los DOIS y demás, pero destaca PADMED o ARCAD y demás. Y también tiene de instituciones, decía el ROR, por ejemplo, ¿vale? Aquí está, esta es la Complu y aquí tiene el ROR, ¿vale? Los identificadores vienen de ORCIN, como he dicho, y las clasificaciones lo utiliza de Wikidata y demás, ¿no? Bueno, y es importante, dominio público, está en dominio público, porque hay una institución o una fundación detrás, que es la que la apoya, ¿vale? Bien. Este, sigo, no, sí, te veo ahí. Por otro lado, tenemos INVENES, que es una base de datos de contesis españolas, en la que podemos buscar tranquilamente, pero nosotros tenemos internamente, hay como, se ve aquí, Nexo, es la herramienta que tenemos los bibliotecarios y demás por detrás para gestionar, pues, el mismo Dialnet y también el portal y demás, ¿no? Entonces, en Nexo Patentes, no todo el mundo tiene permisos, pero bueno, hay, tenemos 867.000, ¿vale? Es decir, aquí ha sido cuando creo que me ha llamado Pilar y yo estaba aquí, al menos. Y la Complutense, o si buscamos en este, en este buscador, la Complutense nos aparece en 509, ¿vale? Bien, y ya paso a los investigadores. O sea, ya dejo de lado de dónde viene todo y a explicar un poquito, que más o menos ya, ya lo podré, lo conoceréis seguramente. Bien, ¿cuál es? Lo principal son las personas, ¿vale? ¿Y qué personas se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta el personal activo, ¿vale? También tenemos el personal jubilado, igual no todo, o sea, depende de la base de datos y demás. Y, o personal que en algún momento se vinculó a la universidad y se puede plantear, porque a veces podríamos decir, ¿y por qué no está solo el personal activo? Bueno, porque si nosotros queremos sacar la producción de la Complutense hace tres años, jubilados, tenemos que tener a las personas que estaban trabajando entonces y que ahora sean jubilados. Si las quitamos directamente, todo el trabajo previo se va. Y teniendo en cuenta todas las jubilaciones que ha habido, veríamos cómo se desinflaba totalmente los números. Aparte que la historia de una institución es la historia de una institución. Se construye a base de cada uno de los que ha ido trabajando en ella, ¿de acuerdo? Pero bueno, es cierto que es mucho más fácil tener las personas en activo que las que no. Por ejemplo, me estoy pensando ahora sobre la marcha, ¿vale? Departamentos. Igual algunos de los que estaban, no tienen departamento. ¿Por qué? Porque hubo determinado año en que se hizo un cambio de departamentos y entonces, claro, los que estaban previos, pues no se les puede poner un departamento. ¿Vale? Que se podría hacer una vinculación con los antiguos. Sí, pero eso ya es demasiado complejo y igual no es lo más relevante. ¿Vale? Por otro lado, personal en activo. Pues ahí hemos incluido también predoctorales y tipos doctorales que dan muchos dolores de cabeza porque para tenerlo al día es complicadísimo. Aparte que muchas veces casi no tienen, hay muchas diferencias entre unos y otros, pero a veces no tienen ninguna publicación ni nada. Ahora es un poco más fácil porque antes era obligatorio tener un código en dialnet, ahora no es obligatorio. Entonces se los puede crear y después cuando alguien dice, oye, ¿qué falto? Se puede añadir ese código dialnet. En vez de, como antes, había que crearle uno a cada uno, primero ir buscando si está y los identificadores y más. Pero bueno, lo comento así, no me suelo extender tanto, pero en este caso particular, pero bueno, me ha salido así y ya está. Bien, luego tenemos los datos administrativos que nos llegan desde la universidad. ¿Qué nos dicen? La categoría a la que pertenece, el área de conocimiento, en su caso, porque algunos no están ascritos a ninguna, la facultad, el departamento, bueno, las distintas agrupaciones que hay dentro de la universidad. Y luego los datos documentales que nos traen los documentos. Bueno, mejor dicho, nos traen las referencias de los documentos, porque los documentos no están. A veces puede ser que estén o no. Bien, el portal tiene como tres pestañas grandes y la de los investigadores está en el medio. Se puede buscar por el nombre o se puede ir directamente a una facultad, un departamento, centros e institutos y buscar en ellos. Yo he traído aquí dos ejemplos, bueno, que son de los documentos más representativos en cuanto a resultados, por decirlo así. Y bueno, porque tienen muchísimos elementos que me permiten mostrar las opciones. Por un lado, siempre tenemos arriba a la persona y cuál es su categoría. Y después tenemos una serie de pestañas. En la primera está el perfil, luego vienen las publicaciones. Vamos a verlo no demasiado pormenorizado, pero un poco cada una de ellas. Y entonces luego todos estos identificadores provienen de aquí. Este es el registro en Scopus. Entonces, este de aquí es el que enlaza con el portal. Y es el que hace que traiga todo esto y traiga las tesis. Por ejemplo, ella tiene 18 tesis dirigidas. Pues las tesis van a haber aparecido por esto. Y tiene hasta, en este caso, tiene hasta un registro en la Wikipedia. Y aquí vemos como de las últimas que se han incorporado, de hecho, he hecho una pequeña trampa visual porque va a utilizar lo que tenía antes, o penales y dimensios. Y lo mismo con José Luis Contreras. En este caso le ha puesto la foto. Bueno, eso lo explico luego. Y aquí también está sus identificadores de autor y el enlace al portal, el enlace al portal. Desde aquí podríamos ir aquí y desde aquí podríamos ir aquí. ¿Vale? ¿Vale? Bien. ¿De dónde proceden los datos? Por eso le dejo un poquito. Por los datos. Lo he intentado poner de esta manera. Todo lo que está en verde lo puede introducir la persona en concreto. En este caso, José Luis ha decidido que pone su foto y ha decidido que era relevante poner esto dentro de su perfil. ¿Cómo se accede al perfil? Identificándote en el portal con el correo canónico. ¿Vale? ¿Qué es necesario o no? Bueno, eso lo decide cada cual. A veces demasiada información puede ser contraproducente o lo contrario. Si no tienes suficiente información se considera, no sé, no tengo ni idea. Eso cada cual decide. ¿Vale? Bien. Luego de los servicios de la universidad que nos proporcionan, nos proporcionan los proyectos, su nombre. Este es el nombre oficial que tiene y su categoría. Por otro lado, su correo electrónico, que es importante porque este es el que le permite entrar en el perfil. Y luego el grupo de investigación, el área de conocimiento, el centro o instituto, en su caso, en este caso está en Hiparcos, la facultad y el departamento. ¿Vale? ¿Y qué es lo que proviene de Dialnet? Pues de Dialnet provienen las tesis, en este caso, ¿eh? Y todos los identificadores que nos han mencionado. Claro, eso tiene luego sus implicaciones porque cuando nos salgan los indicadores está relacionado también un poco con esto. ¿Vale? Bien. Más cosas. En este caso, igual que antes, el nombre, el nombre y la categoría y los proyectos van a venir de los servicios de la universidad. Lo que he hecho aquí es poner estas pestañas aquí en sentido vertical y explicar dónde vienen las publicaciones. Vienen de Scopus, de Dialnet, aquí se me ha olvidado poner ahora la UOS porque también se puede decir, aunque fundamentalmente vienen de Scopus y Dialnet, también se carga alguna de la UOS. Pero también hay que decir que la mayor parte de las de la UOS están en Scopus. Luego son muy poquitas las que se cargan exclusivamente desde la UOS. ¿De acuerdo? Y luego DocServer. DocServer es el apartado que tenemos para incluir algunos de los documentos que no se encuentran. Pues alguna vez algún libro o lo que fue, ¿no? Cosas por el estilo. Algún capítulo libre y demás. La colaboración. Sure viene de Dialnet y de bases de datos de instituciones. Colaboración es justo el apartado que refleja peores resultados porque se tienen que dar demasiados requisitos para que realmente aparezca. Entonces, bueno, hay incluso quien nos dice que no lo pongamos. Pero bueno, es una muestra de... Es algo para mostrar qué es lo que podríamos enseñar, qué es lo que podríamos utilizar de una manera perfecta, claro, cuando se consiga. Pero hay que tener en cuenta que las bases de datos de instituciones, pues también no están tan asentadas o no están reflejadas tampoco en el apartado de Dialnet y demás. Porque no se trata... Claro, alguien puede decir me voy a Scopus y ve ahí la colaboración, ya claro, pero es que la base de datos que utiliza y demás es diferente, ¿vale? Y no sé si se pueden utilizar esos datos. Quizás si se utilizaran, después no se podrían hacer nada con ellos. Se quedarían como sin enlaces ni nada. Simplemente aparecería el nombre y ya está, ¿vale? No lo sé en concreto. Las tesis. Pues las tesis vienen de Dialnet. Y las españolas, claro, si ha salido una tesis en extranjero, no se carga automáticamente. Ahí igual se podría... Bueno, no, en este caso es mejor cargarlo no en dos servers, sino en la propia Dialnet. Pero previamente tiene que estar en TSEO. Creo que TSEO lleva retraso, hay algunos problemas con él, no lo sé. Es por lo que a veces las tesis no aparecen todas. Pero bueno, es el mecanismo que se sigue. Por otro lado, las patentes, como he mostrado antes, vienen de INVENES, las bases de datos de patentes españolas, y se está analizando cómo poder incluir otras, ¿vale? Pero seguramente lo relacionarán con leyes o cosas así. Pero claro, lo que hay que hacer es hacerlo de una manera coherente, no de una por aquí y otra por allá, ¿no? Bien. Entonces, me imagino que en cuanto esté resuelto nos lo indicarán, porque mandan una actualización cada mes, nos dicen las actualizaciones relevantes que ha habido, ¿vale? Los proyectos, como venimos diciendo, provienen de los servicios de la universidad, y los indicadores, pues provienen de esas fuentes de datos que se están utilizando más. Hay un procesado, ¿no?, que han hecho por detrás los informáticos que sostienen el portal. Bien, aquí he traído distintos ejemplos. Voy bien de tiempo, ¿no? Ni me he fijado. Estoy yo aquí. Sí, queda media hora, ¿no? Bueno. Bien, he puesto distintos ejemplos. He intentado poner una mujer y un hombre y demás, y que tengan una cierta relevancia para poder mostrar distintas cosas, no por otras razones. En este caso, además, creo que ellos, si miráramos en colaboración, hay muchas publicaciones que han hecho en común. ¿Vale? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues podemos ver todas las publicaciones. Normalmente las distribuye por años, y dependiendo del tipo de publicación, lógicamente casi todos son artículos de revista. En ocasiones hay libros o capítulos de libro, sobre todo en disciplinas de humanidades y de ciencias sociales. Es lo que más hay, porque, claro, vienen aportaciones a congresos, pero eso es cuando hay una aportación a congreso que se ha publicado en algún lugar, desarrollar, vamos, un escrito como un artículo, pero una ponencia, pero escrita. ¿Vale? Bien, en este caso vemos cómo luego podemos trabajar con los datos de distinta manera. En este caso mostramos aquí la opción de, cuando pinchamos en los artículos, aparecen todos los artículos 66 y 62. Ahora tendrá más. Esto era de cuando lo cogí, ¿no? Y en este caso lo que he hecho ha sido que muestre solo las que están en acceso abierto. Entonces, de 1120 y 443 están en acceso abierto, ¿vale? Normalmente están ordenadas por orden cronológico descendente, y bueno, estas imágenes son antiguas, pero ahora en la mayor parte de ellas se pueden hacer descargas, ¿vale? Creo que tengo alguna diapositiva posterior en la que se ven las descargas. Normalmente aparece una opción en las diapositivas. Este es el ejemplo de la colaboración. Como os decía antes, muestra posibilidades. Está muy condicionada por las fuentes y la información es muy parcial. Pero bueno, nos puede dar una idea de qué es lo que se presenta aquí, ¿no? Con los centros con los que más trabaja, los países, incluso con un mapa. Si los centros con los que se trabaja son de un tipo o de otro. Y las personas con las que trabaja. Cuando nosotros, en este caso, por ejemplo, José Luis Zamorano, que creo que también estudió en la Complutense, pues... Bueno, y debía trabajar algo también. Pues salen las publicaciones de los dos, ¿vale? Y lo mismo ocurriría con las de un hospital o un centro de investigación. Insisto. De nuevo son posibilidades. Pero está muy condicionada todavía. Ojalá se llegue al ideal, ¿vale? Probablemente si lo trajéramos, pues como decía antes, en el caso hipotético que se pudiera de Scopus, probablemente estos enlaces no se podrían hacer. Y no saldría ningún resultado aquí. Solo quedaría en la primera página, ¿vale? Bien. Tesis. Pues en este caso he tomado el ejemplo de Nazario Martín, en el que viene su tesis doctoral, las tesis que ha dirigido y los 112 tribunales de tesis en los que ha participado. ¿De dónde provienen los datos? Como he dicho, de Dialnet y de Tese. ¿Vale? Y en este caso, pues ella igual. Con educación es sobre educación, el es químico. Y en este caso, pues las tesis dirigidas y los tribunales de tesis en los que ha participado. ¿Patentes? Pues de la misma manera. Bueno, ya he dicho antes que los datos han podido cambiar, porque está en 2022, pero no sé, igual ha podido patentar alguna cosa después, ¿no? Y entonces, este es un ejemplo de cómo se vería después la patente, ¿vale? Que casi todo está relacionado. Se me ha olvidado decirlo. Casi todo lo que está en rojo, casi todo está relacionado. Casi todo lo que está en rojo nos lleva a una información adicional, ¿de acuerdo? En este caso nos llevaría a la patente. En este caso de aquí, cada uno de ellos a la persona que está implicada. En este caso nos llevaría a Invenes y en este al texto de la propia patente, que a veces está accesible y a veces no. Todo depende. Bien, en proyectos. Pues en proyectos, normalmente aparecen los proyectos vigentes y también luego los que han finalizado de manera descendente. Bueno, en este caso probablemente aquí haya incluso alguno que esté duplicado y demás. A ver, no me acuerdo si no. Hay que comentar una cosa con los proyectos. Los proyectos prácticamente son los nacionales y los que lleva a la universidad. Todos los que son artículo 83, artículo 60 ahora creo, van por otro y no se cargan. Nosotros estamos dispuestos a introducir aquello que tengamos, pero no tenemos una manera de hacerlo. Entonces creo que están buscando soluciones y demás. Hay otras de las cuestiones. Solo salen las personas que están vinculadas a la universidad. No se pueden incluir los proyectos que un complutense haya hecho con otra institución. Por ahora, igual, más adelante, quizás se encuentre un medio de conseguir que eso se pueda hacer. Porque hay que tener en cuenta, lo muestro también al final, que hay al menos como 30 universidades que ya tienen el mismo portal. Con lo cual, eso es posible que se pueda llegar a solucionar. Primero, entre las que están ya utilizándolo y luego con todas. Están buscando soluciones. ¿Vale? Bien. Indicadores. Bueno, esto ha ido cambiando. Antes, a mí me gustaba más cómo salían antes, porque salían datos, por ejemplo, salían los datos de Scopus y de WOS, pero no se pueden sacar porque Scopus y WOS se enfadan. No se pueden comparar sus datos de manera agrupados porque dicen que están fuera de la licencia. Bueno, no sé. No sé para qué sirven las licencias, en realidad, solo para pagarlas, probablemente. Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, ¿cuál es la información que vemos? Pues normalmente vemos el nombre del investigador, en este caso, y luego tenemos una serie de pestañas. Bueno, esto ha cambiado de puesto. Citas recientes, es verdad, que ahora pone últimos dos años. Es que no voy a cambiar las pantallas cada vez que... Bueno, intentaré la próxima vez. Lo voy a dejar exactamente tal y como esté en ese momento, pero ni me había dado cuenta. Bueno, en el primero vienen las citas, ¿no? Y entonces tenemos Dianet Métricas. Claro, Juan Tamargo, el médico, pues, ¿cuántas publicaciones y citas tienen Dianet Métricas? Pues, ninguna. En Dimensios, como hemos dicho, la mayor parte de los documentos están... arrojan los mismos resultados que Scopus, ¿vale? Y entonces, bueno, nos da las citas. Aquí hay algo extraño, porque citas recientes en los últimos dos años no creo que sean 333. No me había fijado hasta esta vez. Mira que lo utilizo a veces. Pero bueno, se ve claramente que el número de citas... Ah, no, sí, está bien. Es el número de publicaciones que tienen, lo que pasa es que esas publicaciones en los dos últimos años lo han citado 11.000, 11.000 veces en vez de 58.000, que es el total. Vale, vale, estaba bien. Bien, y el promedio de autores lógicamente es el mismo y, bueno, da una serie de media de citas, la mediana, el promedio de autores y la mediana de autores. Bien, lo que estoy haciendo ahora es... Perdón, vuelvo para atrás. Es ir por las distintas pestañas, ¿vale? Primero citas, ahora revistas. Entonces, en revistas lo que nos hace es... Aparecen son las publicaciones que ha tenido esa revista a lo largo del tiempo con las citas, ¿vale? Una son publicación y la revista. No, no son las citas, perdón. Las revistas. Bien, entonces aquí vemos que ha publicado en 127 revistas distintas y en ellas tiene 458 publicaciones, lo que lógicamente significa que más de una ha publicado más de una vez, ¿vale? Y aquí sí que se muestran ya las citas en Scopus porque es algo particular del autor y solo de él, ¿vale? Y se ven las citas que tiene y también en métricas que no tiene ninguna. Como digo, es médico. También podemos ver aquí en publicaciones con impacto en la otra pestaña vemos esas publicaciones como qué resultado tiene, ¿no? Perdón, en qué en qué revistas de impacto han publicado. Esto también ha ido cambiando. Entonces, en este caso, fijaos, me llama la atención, es un médico que tiene bastante nivel, tiene 458 publicaciones y solo 264 están en revistas y me he extrañado un poco. Y aquí 290 en estimado Journal Run. Hoy mismo he estado viendo como Isidro aquí y Amanda del Google Scholar del ranking de investigadores había una física nuestra que era la primera y entonces he ido a ver en los indicadores y no sé si tenía, no me acuerdo, lo podríamos comprobar, luego 250 publicaciones en las 200, no sé si eran, 249 en Google, ¿vale? Entonces, a mí me llamó la atención esto, ¿qué ocurrió? Pues que cuando nos vamos a ver los indicadores, este sería el apartado, el apartado siguiente, otros, ¿vale? entonces nos dice las citas en su perfil de Scopus, así que aquí sí que nos da todas, 60.606, pero dices que raro, un índice H solo de 26 y aquí la actualización de los datos. Este además no lo he cambiado porque no lo quiero cambiar, me sirve el ejemplo para explicar lo que voy a explicar ahora, ¿vale? y sin embargo, en Google Escolar, aunque ya hemos dicho que no es muy riguroso con determinadas cosas, no está muy normalizado, tiene un índice H 84 y un índice 10 de 315, es decir, que tiene más de 315 documentos con más de 10 citas, ¿vale? Entonces, claro, la solución estaba que cuando nos fuimos a Scopus, resulta que tenía dos perfiles y además es que se ve claramente, estas son las publicaciones que tienen este perfil, aquí hay como una laguna que no ha hecho nada y es justo lo que hay aquí, que bueno, sí, hay alguno más pero está clarísimo, entonces, bueno, ahora esto ya no se puede mostrar, digo que no se puede mostrar porque ya está fusionado, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Entonces, se le busca, aquí tenemos el ejemplo, no he tomado todo el proceso, solo una parte de él, ¿no? Entonces, lo seleccionamos, le decimos, queremos que este autor normalizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, esto lo he dejado aquí porque quería que se viera como se veía antes, incluso había otra manera distinta de verlo, se veían, ¿veis? las citas en Scopus y la web, pues hay, incluso con el índice H en Scopus, esperemos que podamos volver a ver esto, pero bueno, probablemente en la próxima presentación ya no lo incluiré, ¿vale? Entonces, aquí he ido poniendo distintos ejemplos, ¿no? Como ya decía, cambió la forma de presentación, pero he dejado, he dejado la antigua, en este caso, con, pues para que se viera la relevancia, En este caso, Antonio Hernando Grande, que es un grande, en su campo, pues, se jubiló hace unos años, imaginaos, quitamos a Antonio Hernando Grande, que solo tiene 12.500 citas y 343 publicaciones en JCR, pues yo creo que no hay que quitarlo, claramente, o bueno, pues, esta mujer que es de derecho, no sé si fue presidente, ya no sé de qué tribunal, pero bueno, la primera, además, pues evidentemente no tiene casi nada en este imago, pero bueno, en el índice de la revista tiene unas cuerdas, ¿no? y María Victoria Escández, pues, publicaciones. Bien. Esta sí que es nueva. Esta diapositiva sí que es nueva, la añadí el otro día porque estaban buscando distintas opciones. Últimamente se ha añadido los objetivos de desarrollo sostenible. No sé exactamente de dónde se saca el dato y demás. A alguno probablemente no le guste lo que se está haciendo. Por ahora no se puede cambiar. Si entramos en el otro día, incluso encontré que en Scopus y el portal discrepaban, no sé, bueno, veremos. Es algo nuevo que se acaba de incluir y seguramente dentro de poco podremos modificar alguna cosa o cambiarlo, ¿no? Y estos son los datos de citas. También es cierto que después de los últimos criterios de la ANECA ha cambiado algunas cosas en la forma de presentación y demás y hemos pedido que cambien los indicadores tal y como se muestran en el portal. Incluso estamos planteando que de alguna manera se pueda entrar en una de las publicaciones y descargarse un documento en el que lo más relevante quede reflejado. Y ya la narrativa, eso, quien la conoce es quien trabaja en su campo. Yo no tengo ni idea qué pasa en neurología. Podría igual tener algo de idea de documentación quizás y algo de bibliometría, pero un poco más. Yo no puedo hacer la narrativa. No sé quién es relevante en mi campo, no sé qué relevancia tiene este artículo, el otro demás. Pero vemos aquí la actualización. Ya me ha llamado la atención y he preguntado qué pasa con esto, por qué la web pues ahí lleva un pequeño retraso y bueno. Vale. Y en una publicación cuando entramos, bueno, claro, como me he puesto a explicar que era nuevo, no he explicado nada más de ella. Bueno, lo que normalmente aparece son el título de la publicación, las personas que han contribuido a ella, dónde se ha publicado, bueno, los datos típicos de publicación y el tipo que es, ¿vale? Podríamos exportar los datos y demás. Y esto de aquí se explica abajo. Estos enlaces llevan a lo que vemos debajo. Los objetivos de desarrollo sostenible que se acaban de incluir, como decía, y los indicadores. Bueno, aquí viene el resumen y debajo, en su caso, viene la bibliografía y también en su caso incluso se pone el APC o si ha habido un determinado tipo de financiación, ¿de acuerdo? Y al pinchar en indicadores sale esto que se muestra aquí. Bien, cuando damos al DOI, ¿qué hacemos? Pues nos lleva a la revista, en este caso, Gestor, donde está la revista, ¿vale? Vamos, un recipiente donde está esa revista y está el artículo. Después, esa revista en Scopus. Fijaos, aquí tenía 2.641, claro, es que esto lo hice hace tiempo, lo que he actualizado son estos dos, ¿vale? Pues ahora tiene 3.007. También una cuestión, a veces puede ser que no esté actualizada, como en este caso, la web PostScience lleva un retraso de unos meses, ¿vale? Casi un año, casi. Bueno, si pinchamos aquí y nos lleva la web PostScience, allí nos va a dar los resultados reales, ¿vale? Pero, bueno, vamos a solucionarlo, pero bien. Y si pinchamos en Google Escolar, nos llevaría a Google Escolar, en este caso citado 9.208 metros, ¿vale? La animación de la presentación no la he hecho de manera muy adecuada por lo que veo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en el que más o menos se repite el mismo esquema y aquí, como os decía, aparecen las referencias, ¿vale? Entonces, ¿por qué marco esto? Porque es lo que se va a ver luego. En este caso, PadMed, este es el identificador dentro de PadMed, y en este caso los identificadores. Estamos, os decía, que con las nuevas indicaciones de la ANECA hemos cambiado la forma de presentarlo. ¿Por qué? Porque al principio ponemos, se parece un poco a los informes que ayudamos a hacer a los investigadores, a las personas que nos lo pedían, ¿vale? Bien, en este caso nos viene la fuente con el número de citas y la fecha en la que está. Siempre es importante decir, cuando alguien dice tengo 3.000 citas, digo ya, ¿dónde? ¿Y cuándo? Porque eso puede variar. O sea, si lo tengo en Google Escolar no es lo mismo que tenerlo en otro lado, ¿vale? Bien, para que quede más o menos claro. Entonces, después, como hablan del impacto normalizado de citación, pues a veces lo tienen, a veces lo tienen. En este caso, este está sacado de Dimensions, ¿vale? Está sacado de Dimensions. Hay otros, bueno, el de la Web of Science y eso no se puede hacer si se tiene Insights. Pero bueno, impacto del medio de difusión, son epígrafes que venían, ¿Cuál es impacto del medio de difusión? Pues en este caso, normalmente, la revista GIF, Journal Impact Factor es impacto del medio de difusión. Igual que este imago Journal RAR o Site Score. Lo que pasa es que aquí mostramos este porque se puede hacer y gratis. Bien, otras publicaciones. Si nos vamos aquí, otras publicaciones en Journal OJ, ¿vale? Pues aquí tenemos las publicaciones que tenemos en esa revista y utilizo todo para mostrar opciones. No es, igual sigue un criterio sin criterio, pero en realidad lo que intento mostrar son la mayor parte de opciones posibles que podemos encontrar, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a una revista en concreto, estamos buscando y mirando los identificadores, nos va a mostrar cómo es el reparto por año las citas que ha recibido en Scopus y después debajo las publicaciones que podemos acceder a cada una de ellas, ¿vale? Pero es que además si queremos tener más información sobre esta revista tenemos dos elementos. Bueno, la de MIA para esta revista igual no es tan relevante como para otras. Bueno, sí, está, mira. Es que MIA se suele utilizar mucho en Humanidades porque allí se reflejan revistas que no están en otro lado. Claro, se reflejan también las otras. Ahí me perdí un poquillo. Pero bueno, entonces aquí nos da información sobre esta revista, nos dice en cuántas bases de datos está, está aquí indizada, todas esta serie de bases de datos, las métricas que tiene, las políticas de ser parromeo. Esto de aquí sale aquí nos saldría también desde aquí, ¿vale? Green. Entonces aquí nos vienen los datos de la revista y cuáles son sus políticas de acceso abierto o no acceso abierto y demás, ¿vale? Bien, otra. En este caso ya nos vamos un poco a ciencias sociales, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo. Esto sí que las he actualizado más que nada porque han salido los objetivos del desarrollo sostenible. No siempre, pero en algunos casos sí, ¿vale? Aquí sí que he puesto las referencias bibliográficas y he añadido aquí, siempre se ve de dónde se han venido los datos. En este caso ha venido de Vialnet, en los anteriores de Scopus seguramente. Entonces, hay opciones de exportación, pues si lo queremos citar y demás, aquí hay con distintos estilos de citas que se pueden llevar a un distinto formato, ¿vale? El texto completo o bien en este caso está en Vialnet o en Pyboard, ¿vale? Y lo tendríamos aquí debajo. Aquí nos hemos ido a... a Vialnet que es donde está la revista y aquí viene su descripción. Vienen las referencias, esto es métrica, se ven aquí, los que están citados, pues ya los ha encontrado que están citados en determinado lugar. Tienen el DOI, se puede acceder a él, el texto completo como teníamos antes, las citas que tienen Vialnet en métricas, el resumen, bueno, pues como cualquier otra base de datos, lo único que Vialnet se especializa en las que se especializa, ¿de acuerdo? Y aquí vienen todos sus indicadores, perdón, en este caso es un documento que es del mundo de la comunicación y la educación, bueno, en este caso es educación, ¿no? Y entonces nos vienen citas, las citas que tiene en Scopus, las que tienen Vialnet métricas, fijaos que tiene más en Vialnet métricas que en Scopus y la actualización es casi semejante, que además así hace nada, una vez más WebOS Allen está un poco por detrás, bueno, Dimensions, los totales y los recientes, los dos últimos años y OpenCity, ¿vale? Y de la misma manera, impacto normalizado de citación en Dimensions, que es la que tenemos y el impacto del medio de difusión, que también incluye el Set Score, ¿vale? El Estimago Journal que hemos mencionado antes, pero también el Sintation Score y el CIRC. Bien. Y ahora vamos con otra, esto lo he añadido por una razón, porque han añadido un nuevo identificador que es relativamente importante para las revistas de Humanidades, iba a decir de Filología Fundamental, no solo de Filología de Humanidades, y es el sello FECID. Se han incorporado los datos del sello FECID, normalmente sale el último año y nos suele indicar cuál es el cuartín mayor en el que está y dentro de qué categoría, qué posición tiene y demás. Esto puede servir en cierto modo para las evaluaciones y demás, ¿vale? Este es un caso de la Revista General de Información y Documentación que, por cierto, bueno, he escogido las dos, no había sido consciente de ello, las dos son computenses, esto hay que decirlo, y, bien, en esta revista incluso han añadido un objetivo de desarrollo sostenible y, bueno, esta, claro, no tiene citas en Web of Science. ¿Por qué no las tiene? Pues porque no está incluida dentro de las revistas de allí. ¿Vale? Y, aunque, ¿por qué sale aquí el JCI? Bueno, ahora hay que mirarlo. Ah, es posible que estén las EMERGIN. Bueno, índice de dialnet, aquí saldría el índice de dialnet de revistas, igual que aquí, que no lo he mencionado, perdón, como las otras no salía, pues en este sí, ¿vale? El índice de dialnet de revistas del último año, en qué cuartil está, este está en el C1 y este está en el C2 en dos de ellas. Bueno, esta es el global y la que importaría es filología clásica. Y también el sello CTI, que en este caso está en dos categorías, ¿vale? Esto no lo habían pedido desde Humanidades bastantes veces y, bueno, es una de las cosas que se han incluido. A ver, ¿qué hora es? Bueno, ya no me queda mucho tiempo, pero bueno, tampoco me queda demasiado. Bueno, y tenemos la posibilidad de incluir documentos no identificados. ¿Y cómo se hace eso? Pues ya sé que tiene muchas letras, pero bueno, lo que me interesa es cuando nosotros estamos en el portal nos identificamos y podemos entrar en nuestro registro, por decirlo así, ¿no? Entonces, dentro de nuestro registro hay distintas opciones. Una de ellas es la nueva publicación, ¿vale? Entonces, en este sentido hay muchas veces que hay personas que entran al portal y ven que no tienen nada, que les falta no sé qué y se ponen y vienen aquí y empiezan a incluirlas todas. Pues, yo creo que hay que reflexionar un poco al respecto. Si alguien no tiene nada y tiene identificadores, igual es que falta, perdón, y no tiene nada pero no tiene identificadores, igual lo que falta son los identificadores. Lo lógico es añadir los identificadores en vez de añadir todas las publicaciones, ¿vale? Como hemos dicho, como hemos dicho antes, se hace automático desde Scopus y Vianet. Bueno, con eso me estoy refiriendo a los que llegan y no encuentran nada, pero hay otros que igual tienen 200 publicaciones y dicen, pero me faltan estas 22 que acabo de publicar. Y yo ya, bueno, pues si no me has pedido antes que incluya las 200 y están, ¿por qué me tienes que pedir ahora estas 22 que se acaban de publicar? Es que hay veces en que incluso lo piden antes de que se haya publicado porque en realidad pone fecha de publicación que va a ser próximo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Pues que lo vamos a tener que rechazar porque si no se generarían duplicados. Entonces, lo que hay que hacer es esperar a que un tiempo a que el documento esté en la base de datos correspondiente, ¿vale? También, si faltan también puede ocurrir. Tenemos en realidad los documentos que faltan son más antiguos de hace unos años. Tenemos unos y no tenemos otros, pero faltan bastantes. Entonces, igual lo que ocurre es que hay otro perfil y casi es mejor decirnos oye, tengo este problema y entonces nosotros investigamos en el perfil y si descubrimos el otro solo hay que poner un identificador y automáticamente se cargarán los documentos, ¿vale? Por otro lado, libros y capítulos de libros se indican en Dialnet. Entonces, hay veces que alguien quiere que se incluya un capítulo de libro y hay libros que tienen 200 capítulos. Entonces, hay que introducir los 200 capítulos. No se puede en Dialnet incluir un capítulo independiente, no. Entonces, en ese caso, se podría llegar a introducir en DocServer. Pero si es un libro, lo que hay que hacer es incluir el libro en Dialnet y para eso o se nos facilita el libro o se puede pedir que se compre o que se pida en préstamo o alguna cosa de estas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en DocServer luego no van a tener citas. Solo va a aparecer pero no va a tener citas porque no está en la estructura para recibirlas. Bueno, quizás en algún momento si Google Scholar acaba descubriendo la fuente igual sale alguno pero normalmente no. Y esos documentos, claro, para que aparezcan en esa base de datos han tenido que ser publicados por alguna editorial o por una entidad semejante, ¿vale? No se trata de cualquier cosa porque es un portal de producción científica. Bien, este es un ejemplo interno. Este es un caso en alguien que está pidiendo que se incluya un documento. Entonces, cuando nosotros le damos a resolver nos aparece esto. Que este se han encontrado documentos con el mismo DOI. Igual que nosotros tenemos un DNI y los documentos tienen un DOI. Entonces, dice, pues si ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos y hacemos? Pues en este caso vamos a rechazar la solicitud porque ya está. Vamos a ver, antes vamos a entrar porque lo que puede ocurrir es que este documento esté en el portal pero no esté asociado a la persona que lo está solicitando, ¿vale? Entonces, primero entramos en el documento, comprobamos si está o no está, si está, le damos a rechazar. Si no está, lo añadimos y le damos a rechazar. ¿Vale? Y a veces lo que ocurre es como decía antes, alguien acaba de publicar y nos pide que se incluya. Igual publicó ayer, la semana pasada y entonces nosotros lo miramos, vemos, ah, este documento, pues, está, la revista está en Scopus, todavía no tiene este número, pues entonces lo que vamos a dar es, le damos a rechazar solicitud y le vamos a indicar que el motivo es futura carga automática. En cuanto esté introducido en Scopus se va a cargar. En caso contrario, lo vamos a cargar, luego se va a cargar desde Scopus y se van a generar los problemas porque además de Scopus se va a venir con todos los, con las TIT, vamos, las TIT, si se acaba de publicar igual no tiene, algunos quizás si no, pero que se viene con todo lo que conlleva que provenga de Scopus, ¿vale? Bien. Y me he pasado ya del tiempo, ¿no? Pero bueno, tampoco, tampoco queda demasiado. Como hemos comentado, la base de todo son las personas, pero claro, esas personas se agrupan, van a hacer distintas cosas, no hacen todo de manera independiente y se agrupan de distinta manera. Algunas cuestiones vienen dadas por la propia universidad y otras por decisiones que toman o que toman con gente de su entorno y demás, ¿no? Entonces, pues esas son las agrupaciones que vemos ahí, ¿no? Que vamos a ver algunas de ellas y importante, esas son agrupaciones pero todas forman parte de la misma institución. Es verdad que alguien puede participar en un proyecto de otra universidad o en un grupo de investigación de otra universidad, ¿vale? Pero en tal caso no iba a estar recogido aquí. Más adelante, me imagino que se buscará una solución para incluir también eso, ¿vale? Bien, aquí tenemos ejemplos de una facultad, de un instituto, el parco, este es el que estaba José Luis, el que antes, y uno de filología clásica, ¿vale? Intento también variar las disciplinas. Aquí se vería como es un departamento. Prácticamente todos tienen el mismo esquema. ¿Veis? Aquí hay un departamento y aquí hay un instituto, ¿vale? Todos tienen detalle, investigadores, grupos, proyectos, publicaciones, colaboración, tesis e indicadores, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso proyectos vigentes, este es un ejemplo de ellos y aquí las personas que vienen, ¿vale? En el centro, pues ese instituto tiene distintos grupos de investigación. Podemos entrar en uno de esos grupos de investigación que tiene básicamente también las mismas pestañas y en este caso pues vienen elementos que tienen que ver también con él, como en este caso son los responsables y demás, ¿vale? Aquí está José Luis que es el que hemos utilizado al principio para mostrarlo. Luego también en investigadores podemos buscarlos por áreas de conocimiento, ¿vale? Podemos ir descendiendo los grupos de investigación por áreas ahí. Bueno, esto lo tenía ya puesto los grupos de investigación así en la universidad y nosotros en principio lo hemos mantenido, no sé, creo que ahora hay nuevas áreas ahí y no sé si hay que cambiarlas o no, pero bueno, en principio lo tenemos así. Y por último ya los resultados globales de la universidad, ¿vale? Entonces, un poco de manera semejante a como hemos visto antes con los investigadores, aparece en todos los años con los distintos tipos de documentos, la tipología documental que llamamos nosotros. Y aquí es donde se ve lo que os decía, descargar gráfico, descargar datos. En distinto, veis aquí un Excel, entonces nos podemos descargar esos datos. No me acuerdo si salen exactamente en Excel o en CSV, creo que en Excel. La última, sí, porque hice una prueba con este, pero también veis que hay cosas publicadas en 2025. A veces se debe a alguna rata o a veces es como una especie de prepublicación que lo van a publicar no sé cuándo. Como ahora con el sistema digital, pues se pueden hacer muchas cosas extrañas, pues se hace. Y aquí lo que, esto, son las que aparecen en acceso abierto, Publicaciones y acceso abierto. Las tesis, bueno, pues tenemos distintas opciones por departamento, por año y dirigida. Bueno, tesis por departamento, las que se han... Básicamente, en casi todo lo de las publicaciones es igual. Lo único que depende de lo que se esté agrupando, lo que se esté mostrando en ese caso, ¿vale? En este caso, aquí, por ejemplo, le he dicho que lo ordene por el que más tesis tiene. Departamento es el de medicina, bueno, los que fuera vemos. Hay de distinto tipo, porque el tercero, literaturas hispánicas y biografía. Bien. La colaboración, aunque está mermada por lo mismo que hemos dicho antes, ¿vale? Pero bueno, a nivel... Nos da una idea, una idea más clara. ¿Con quién colaboramos más? Pues con las universidades que tenemos más cercanas o las que son un poco semejantes en tamaño, como Universidad de Barcelona y también con nuestros hospitales, ¿vale? Pero además, bueno, aquí también se pueden ver una vez que pinchamos en una ley de ellas que he cogido la Universidad Autónoma, pues vienen los datos y estos son los departamentos que más... los grupos de investigación con los que se trabajan los investigadores, ¿vale? Las patentes, pues en esto también han aparecido, hace poco se han empezado a añadir las referencias a patentes que no son propiamente nuestras, ¿vale? Ya. Estas son las que participa la institución y en la que participan investigadores del portal. Esto me resulta curioso porque parece que ya vamos saliendo de su vida de la universidad. Y esto es lo mismo que hemos visto antes pero para la universidad en completo. Entonces, las citas, fijaos, antes Dialnet Métricas aparecía cero. En este caso tiene 360.000 citas de Dialnet Métricas. Esas citas antes hace no mucho tiempo estaban ocultas. Y fijaos los niveles a los que llega, como os digo, Dimensions da cifras semejantes a Scopus. O sea, que podéis pensar que podemos tener como 4 millones, más de 4 millones de citas en Scopus. ¿Vale? Y en este caso lo que hemos pinchado es los documentos más citados en Dialnet Métricas que vienen aquí. Normalmente son libros porque en Ciencias Sociales y Humanidades lo que más se cita son monografías y cuestiones semejantes. Y los documentos más citados en Dimensions pues ya se van más bien revistas las que más o menos conocemos. En este caso he puesto aquí un pequeñito Dimensions de los últimos dos años. Estas imágenes sí que son recientes porque las he actualizado. en revistas pues la Complutense ha publicado en casi 19.000 revistas distintas. Vemos que aquí también hay un Excel. Aquí también se puede descargar el gráfico y luego se puede ordenar de distinta manera. En este caso está ordenada por publicaciones. Citas en Dimensions y citas en Dialnet Métricas. Bueno, en este caso como al ser análisis de pediatría española pues está incluida en Dialnet. Y bueno, aquí luego vemos citas en Dialnet Métricas ordenadas, las revistas por citas en Dialnet Métricas y las revistas ordenadas por Dimensions. La pena es que antes podíamos hacer esto con Scopus también. Esperemos que pronto lo podamos hacer de nuevo. Bien, y indicadores globales, lo mismo que he hecho antes con investigadores y demás se puede hacer con la universidad. En este caso, ¿cuántas publicaciones hay en revistas del JCR? 115.982. ¿Cuántas son Q1? Casi 60.000. Este creo que no lo he actualizado pero bueno, pues era un poco mayor. Después podemos buscar por investigadores y en este caso podemos ordenar. En este caso está ordenado el índice H de Google Escolar. ¿Vale? Esta es la la física astrofísica que mencionaba antes. Patricia Sánchez Blázquez es la que es la que tiene un índice H más alto. Es coherente con lo que le he visto que ha publicado Isidro porque los tres primeros eran ellos. Pues los cuatro. No. Bueno, Patricia no sé si sale pero igual probablemente está asociada a hospital y yo la he buscado como he buscado con Plutense. ¿Vale? Bueno. Bien. Y de la misma manera que está el índice H podría ser por las citas o por el índice. ¿Vale? Y lo mismo con los con métricas. Claro, es muchísimo más modesto pero bueno, tiene su cosa. También está distribuido entre hombres y mujeres y se podría diferenciar entre ellas. Y bueno, ya básicamente he acabado solo con mencionar algunas cosas sobre la beta continua. Esto lo descubrí el otro día. No se ve en el portal. Yo sí que lo veo porque entro con una urlée distinta y esto va a aparecer dentro de poco. Todavía no hay muchos pero van a aparecer los datos de investigación. ¿Vale? Y dónde están referenciados. ¿Vale? Cogí algún pantallazo ayer mismo por la tarde y lo hice. Entonces, sigue el mismo esquema que todo que lo previo. Lo único que en este caso nos lo va a llevar a cenodo. ¿Vale? Y hay una pestaña para ello. No, todavía no hay. Imagino porque no tiene demasiada relevancia pero sí, si vamos a cualquiera de los investigadores y tiene algún dato de investigación le va a aparecer. ¿Vale? Cuando entremos en publicaciones y un investigador nos va a salir esto. Ver datos de investigación referenciados. También hay un módulo llamado de financiación. En él se incluyen los proyectos, convenios y semejantes. Hay algunas universidades en el ejemplo de Burgos que ya lo tienen. ¿Vale? Y bueno, pues básicamente funciona igual. Ellos tienen, diferencian en los elementos que veis ahí. Entonces se ve el número, el número de proyectos o el número de contratos e incluso las cifras. Las cifras creo que además se pueden eliminar, pero vemos aquí, ¿no? 3.373 financiaciones entre casi 88 millones. Y siempre también cuando pinchamos en una de las opciones pues se queda todo acotado a lo que hemos escogido. En este caso vemos que coincide la cifra, ¿vale? Y luego, pues esto creo que no lo he, no está todavía, no está actualizado porque creo que hay alguna más o hay algunas que están en proceso, ¿no? Pero algunas son muy relevantes. Está Granada, por ejemplo, está prácticamente ante todas las gallegas. Está Valencia, está la Universidad del País Vasco, bueno, y luego hay otras más pequeñitas, pero bueno. Y luego hay un proyecto que es Inves en el que aquí se ven las universidades patrocinadoras y después hay otras participantes como nosotros. Estos datos son ya viejos, ¿eh? Pero fijaos, un millón, 112 mil publicaciones. Y entonces, claro, aquí veríamos, si antes hablábamos de cuatro millones nosotros de citas, once millones. O en dialet métrica 735 mil, ¿vale? O cuántas publicaciones hay aquí, 348 mil en JCR. Y finalizo con unas recomendaciones. Primera, la firma personal, única, invariable, uniendo los apellidos con guiones o las distintas partes del nombre si las salen. Firma institucional, debe figurar la Complutense. Da igual dónde se trabaje, puede haber doble firma, ¿vale? Hospital, instituto y demás. Pero debe figurar la Complutense. Porque además es algo importante para luego los que trabajan en rankings y demás. Si faltan muchos artículos, no, no, es mejor no cargarlos directamente. Nos lo dice, seguro que falta algún identificador, habrá un error, ¿vale? Si acaba de publicar un artículo, espere, espere, porque si no lo vamos a tener que rechazar porque se va, salvo que haya alguno error de otro tipo, se va a cargar en breve. Y si quieren que se incluya un capítulo de libro o un libro, hay que recordar que hay que cargar el libro entero y se necesita el original, ¿vale? Y en el caso de los capítulos de libro, hay que incluir todos, absolutamente todos los capítulos de libro, con lo cual, a veces, el trabajo no es asumible. Entonces, bueno, en esos casos se podría incluir en DocServer, pero, como digo, aparecerá, pero las citas y demás seguramente no estén ausentes. Y nada, y esto es todo por mi parte. He publicado en revistas que están en la base de Dialnet pero no aparece mi publicación. ¿Hay que ponerse en contacto con los responsables de Dialnet? ¿Cómo que...? Bueno... ¿Está en el portal? Dice que la revista está, pero el artículo no. Bueno, es que a veces el artículo igual no está, si es una reseña o así. Normalmente no siempre incluyen las reseñas, sobre todo cuando igual son de una página o así. Hay muchas veces que no se incluyen, pero bueno, no sé que nos lo diga. ¿En cuanto a las contribuciones a congresos se pueden añadir? No, como ya he dicho, normalmente ocurre un poco como con los capítulos del libro. ¿Vale? En primer lugar, las contribuciones a congresos solo valen aquellas que se haya publicado una ponencia, no el resumen, no decir tal, 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 tal. No, sino haya un libro de actas y esté dentro de las actas. Y en tal caso hay que incluir las actas completas en Dialnet. Porque si hay un acta de esas características se puede meter en DocServer. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Andoni. Lo dejamos aquí. Ya sabéis que si tenéis cualquier problema podéis escribirnos o rellenar el formulario si necesitáis y os faltan identificadores. Y bueno, pues hasta la próxima. Adiós.